José Pekerman con el Mundial de Rusia completará su segundo certamen orbital con la selección Colombia y, aunque ha pasado por momentos difíciles y críticos, siempre ha tenido una sonrisa para compartir con los jugadores del combinado nacional, sus muchachos. El estratega argentino, de 68 años, contó que el peor día que ha vivido al mando de Colombia lo vivió en Brasil 2014 cuando el equipo quedó eliminado por el onceno brasilero. Tuvimos momentos en los que fuimos superiores. Eran locales pero fue una derrota dura. Llegamos al camerino a llorar y abrazarnos. Luego entendimos que lo que hicimos fue muy importante, le respondió Pekerman a César Augusto Londoño en el libro de la historia de la selección nacional. Además el estratega señaló que no olvidaré el recibimiento de los colombianos una vez aterrizamos en la capital del país. Fue un momento que estará por siempre en mi memoria. Por ahora el entrenador solo piensa en Rusia. Tendrá que elegir los 23 jugadores que estarán en la lista final y no será una decisión fácil. Sabemos que es una responsabilidad y quisiéramos llevar a todos pero es imposible. Tendremos que seleccionar muy bien. La exigencia será alta y nuestra única intención es ser justos con los futbolistas, expresó.